En la piscina de la Escuela de Ingenieros de Texas Verdes, llegaron las 14 candidatas que quieren llevarse el cetro y convertirse en la reina de los sanantoninos del Carnaval de Murgas 2010. Las hermosas chiquillas mostraron toda su simpatía en uno de los desfiles más esperados en el carnaval, donde cada una mostró sus atributos al lucir sus bikinis. Los asistentes que tuvieron la oportunidad de estar presentes en esta visita real en Texas Verdes, suspiraron con el despliegue de sensualidad y alegría de las principales representantes de cada población. Sin importar el frío del agua, las 14 representantes hicieron su chapuzón murguero y rompieron con la rutina para jugar un rato y divertirse con sus rivales hacia el trono, disfrutando de un día caluroso y despejado. El próximo domingo las lindas candidatas dejarán el traje de dos piezas para desfilar de nuevo por la principal avenida de San Antonio para encabezar la comparsa que quiere llevarse el primer lugar. Una tarea de esfuerzo y entrega con su población, que por lo menos en esta jornada se llevó solo suspiros y cada uno desde sus casas empieza a elegir a su candidata favorita que será la representante de una de las festividades más tradicionales del majestuoso puerto de San Antonio.